campañas de atracción y otras actividades realizadas durante el año 2020 por el Instituto Tecnológico de Costa Rica como parte del proyecto WSTEM. El Instituto Tecnológico de Costa Rica, al igual que el resto de las universidades, ha tenido que hacer una serie de ajustes para poder continuar con su quehacer como Universidad de Ciencia y Tecnología sin poner en riesgo a su comunidad estudiantil, académica y administrativa por la pandemia. Dentro de las actividades se realizaron los marcos para empezar con una campaña de sensibilización por la pandemia para cuidarse por el COVID de Quédate en Casa. Se hicieron los marcos para redes sociales y se pusieron a disposición de las 15 universidades para divulgación. Adicional, se hacen los certificados de WSTEM para la participación en todas las actividades que se realizaron por el consorcio a lo largo del año. En marzo se ayuda a la Federación de Estudiantes de la Universidad y al grupo de investigación GoTouch para realizar un estudio de acceso de medios digitales de los estudiantes. Esto con el objetivo de poder valorar si se podía continuar o no con el curso lectivo. Es así como se conocen las brechas de acceso a internet y el uso de computadoras y dispositivos móviles de toda la comunidad estudiantil y así la rectoría toma decisiones sobre teletrabajo, cursos sincrónicos y asincrónicos, pero además algunas reformas normativas sobre si la asistencia es obligatoria o no a los cursos, la grabación de las lecciones, se ajusta el reglamento de enseñanza-aprendizaje, el calendario académico y se habilita préstamo computacional para estudiantes que así lo requieran y además se habilita la beca préstamo de internet prepago. Adicional, se hacen algunos ajustes a los proyectos de investigación y extensión. Se hace un conversatorio de investigación e innovación con las investigadoras del tecnológico en julio del 2020 y participaron investigadoras de química, mecatrónica, biotecnología y computación, compartiendo su experiencia como investigadoras, pero además promoviendo que las estudiantes interesadas también pueden hacerlo cuando se incorporen a la universidad o estén en un colegio técnico o ya como profesionales en alguna de las áreas de STEM. Participaron más de 100 mujeres y fue una actividad muy concurrida. Después se realizó el panel de las mujeres en la ciencia y la tecnología para el desarrollo. Esto fue en agosto y fue una actividad organizada en conjunto entre las dos universidades que estamos en WSTEM por Costa Rica, la Universidad de Costa Rica y el TEC. El objetivo de esta actividad era evidenciar el papel que han tenido las mujeres en la ciencia y la tecnología en el desarrollo social económico de nuestro país y en este panel participó la ministra de ciencia y tecnología y telecomunicaciones y la gerente general de Intel. Participaron más de 300 mujeres y después se realizaron una serie de actividades en conjunto con el departamento de orientación y psicología del TEC para motivar a la próxima generación de ingenieras. Estas actividades se hicieron en conjunto con la organización de colegios de secundaria y se realizaron en agosto y septiembre. La feria vocacional de la institución también fue virtual y nos pidieron abrir más espacios de conversatorio. Se apoyó en divulgación al foro organizado por la Academia Nacional de Ciencia y la Universidad de Costa Rica que se llamó Cómo enfrentar las brechas de género, el que se realizó del 2 al 4 de diciembre. Se crea un compromiso y se les deja aquí el link por si quieren unirse a él. Adicional, el proyecto WSTEM participó en otras actividades y proyectos dentro del marco COVID y entre esos tenemos uno de los productos tangibles que lo hizo parte del equipo de diseño liderado por Ivonne Madrigal. Hicimos cápsulas protectoras para el personal médico en los procesos de intubación y extubación de pacientes, pero además de hacerlas los modelos que ya a nivel internacional venían trabajando, se crean modelos también para mujeres embarazadas, neonatos, infantes y pacientes con grados de obesidad. Adicional, se apoya con la creación de algunas plataformas tecnológicas como para la enseñanza del inglés en primaria, reactivación del sector pesquero en Costa Rica, la aplicación dirigida a adultos mayores para conectarse con amigos, seres queridos y poder realizar algunas actividades y juegos. Alfabetización digital para agricultores de la zona norte de Cartago para poder tener posicionamiento en redes y poder vender así sus productos. Estos son los contactos del equipo WSTEM del TEC y esperamos poder continuar con todas estas actividades en 2021. Gracias.